Música Nos queda el cuarto de la ESO con dos grupos, porque recordar que hubo que escolarizar durante dos años menos alumnos porque durante otros nos habían escolarizado más, hemos estado muy desajustados, y entonces quedan los dos grupos de cuarto y también como consecuencia de esto hay solamente dos grupos de primero de los estudiantes. La previsión que hizo la delegación cuando nos fijó el número de grupos, que claro eso se hace antes de la solicitud de Plaza de Marcos, el chate en febrero, ellos habían previsto un grupo y medio de ciencias y solo medio grupo de sociales, pero la realidad no ha sido esa, la realidad es que ha salido, un grupo ha salido mucho menos alumnos de ciencias que de ciencias sociales, entonces ha salido un grupo de ciencias y un grupo de ciencias sociales. Ese grupo de ciencias sociales sale además muy moroso, más moroso de lo que hubiéramos deseado, porque trabajamos rápidamente, en el centro tenemos cinco departamentos didácticos, que son esos que tenéis ahí, a los que están adscritos todos los profesores en función de las materias turismáticas. Esos son los cinco departamentos didácticos. Cada uno de ellos tiene una reducción horaria de dos horas de día, y luego hay un esencial de área, que también son uno de estos departamentos, que tiene una reducción adicional de las dos horas de día. Después tenemos lo que llamamos departamentos transversales, departamentos mirados a actividades transversales del centro, que son en formación, innovación y evaluación, que hay en todos los centros, el departamento de programas internacionales, que se encarga de coordinados y intercambios, que son muchos los que tenemos en el centro. Yo aprovecho para decir que en el horario de esta semana hay una hora que hay una reunión de todos los profesores a mínimos y de todo el que esté interesado en participar en el intercambio. Entonces, todos los que os acabáis de incorporar, si tenéis interés, por lo menos si sabéis cómo funciona el programa, porque queráis participar en algún intercambio, pues está de bien en el centro de la UNED, donde José Manuel nos explicará los que hay cosas entrevistas, y él además necesita, porque como no está ahí, pues ya lo voy a decir como yo, él necesita ahora hacer un poco el reparto de que los profesores van a participar para saber cuántos intercambios se pueden hacer. Pero si nos importa que el doctor que quiera, es muy interesado, o a lo mejor pudiera llegar a estarlo, pues que venga la reunión. Muy bien, pues luego tenemos el Departamento de Actividades Complementarias, que es el Departamento de Marina, de la Ciencia y Física, que está aquí. Tenemos el Departamento de Orientación, bueno, tenemos el Departamento de Comunicación y Dinamización, que la que lo coordina es María Eugenia, y como bien veis, está ejerciendo y grabando unas cosas, ella se encarga de las redes sociales y demás, y luego también de la dinamización interna de las actividades y proyectos de trabajo. Y por último, el Departamento de Cooperación y Desarrollo, que en este curso escolar lo va a coordinar Elena, en esa línea. Esos son los departamentos transversales. Además de estos departamentos, hay otros órganos de coordinación, que son órganos de coordinación de proyectos, de proyectos o de actividades. Ahí tenemos promoción de la ciencia, promoción de la lectura, promoción de las artes, investigación científica y twinning, y... Yo no sabía muy bien cómo llamarlo. El caso es que se parece bien. E incluido lo del ajedrez, porque una de las actividades que se van a hacer, la coordinación de Aula de Javi, que es el programa de ajedrez, de la Consejería de Educación, y que el año pasado lo hizo sin horas ninguna, y le dedicó mucho tiempo, y de todas maneras, tuvo mucho éxito. Tuvimos el ajedrez de los recreos lleno, todos los recreos, vamos, lleno, lleno. No había bastantes mesas para los niños, y las, igualmente, el torneo, y el nuestro, muchas desastres. Entonces, son nuevos esa coordinación, y también la promoción de las artes, que la va a coordinar Rocío, pues lo que es como un plan de fomentar actividad física, tanto dentro del centro, como en la participación de actividades. Además de eso, como en todos los centros, hay una coordinación de biblioteca, la coordinación de biblioteca de este curso va a pasar a Belén, porque como no está Esther, que la ha venido coordinando, la va a coordinar Belén, hay un coordinador TIC, que va a continuar Carlos, que ya fue el año pasado el coordinador TIC, y un coordinador de un mismo, el Paco Castillo, que no se nota nada, porque estamos por aquí. Está con una mano, aquí está con la sala. Hemos traído aquí los criterios que tenemos aprobados de asignación de materias en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el artículo 10.2. Un poco por repasar lo que tenemos establecido en el centro. El primer criterio que figura ahí es la idoneidad del ejercicio profesional del profesor para impartir la materia como es la óptima. Es normal que sea el primer criterio. En segundo lugar, la continuidad de trabajo realizado con alumnado con dificultades de aprendizaje. que, por ejemplo, incluye continuidad en programas como los ámbitos que hay en el primero de la ESO, que no es que sea directamente está puesto con dificultades de aprendizaje, pero bueno, es de atención a la diversidad. En realidad son programas de atención a la diversidad. En tercer lugar, la elaboración de desarrollo o mejora del material didáctico. Es decir, que se tiene en cuenta en este centro se trabaja en muchas materias y libros de texto, en la mayoría de las materias y libros de texto. Entonces, se tiene que tener en cuenta a la hora de esa asignación, pues, si un profesor que ha preparado material para impartir una materia un año, pues, lógicamente, debe de ser, debe de respetar una cierta continuidad. Puede ser que, si yo me he pegado un trabajazo de preparar un material sin libro de texto, el ayuntamiento no pueda seguir dando su materia un día dentro del trabajo, un poco para sacarle partido al trabajo que se hace. O igualmente, si se tiene algún proyecto de elaboración o de desarrollo de un material que se presente como proyecto, pues, también se tiene. También tenemos incluido la propuesta de la realización de algún proyecto innovador o de investigación. Por ejemplo, en este curso, pues, hay un proyecto para el segundo de la ESO que está coordinado concretamente por Isabel Nogueo por unos centros de extranjero. Pues, lógicamente, si ella presenta ese proyecto que lo tiene que desarrollar en un segundo de la ESO porque, además, es esa la edad y la van a participar en los centros del extranjero. Es normal que se le procure respetar a ella y facima los vivientes de la ESO. Y, por último, la posibilidad de realización de proyectos interdisciplinarios. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, la forma de asignar los grupos y materias o de reparto, como lo hemos llamado siempre, de conformidad con lo que dice la orden que regula los horarios y el decreto que regula el asignamiento de los departamentos, se debe de hacer por acuerdo del departamento. En caso de que el departamento no se llegue a acuerdo, entonces, habría, tendría que intervenir en el proyectivo, pero, bueno, los suyos es que se haga por acuerdo de la ESO. Es una buena noticia porque tenemos en nuestra directiva y es una buena noticia porque también tenemos más margen para poder trabajar y vernos y coordinarnos, ¿no? Más horas en el centro un poco sin clase y, en fin, porque se trabaja más relajado y la verdad que hay que agradecer que en los años desde las 20 horas se me pasaba el 18 tal y como se prometió porque, no sé, vosotros, si tenéis amigos, profesores por ahí fuera, pues ahí sí, en fin, es por las 20 horas, aquí son las comunidades, desde luego en Madrid si ven por las 20 horas también en la tutoría de encima, en fin, que también hay que reconocer eso, ¿no? Que aquí se ha hecho por lo menos este esfuerzo de que estos años nos han devuelto a la fecha muy bien. La vida es así, de pronto uno está contentísimo porque tiene lo que ya tenía. No, 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 porque es mucho peor de lo que estamos ahora. Aparte de las 18 horas lectivas, todo el mundo tiene que tener tres guardias, con las tres guardias cubrimos la totalidad de la zona y tres guardias de reacción respecto a los tutores, los tutores no hacen guardia de la lectiva, ni los tutores de la secretaria ni los tutores de la exideral un poco en compensación por la targa que tienen de trabajo y por qué tienen la tutoría de los martes de todo el tiempo que no tienen de los departamentos, los miradores, etc. También el departamento son los martes de 5 a 6, me imagino que los de nuevo ya lo saben, y también el resto de reuniones del centro se colocan siempre en marcas, o sea, miren, los claustros, las sesiones de formación que hay, etc., los hacemos siempre en los martes, de manera que vosotros podáis organizaros nuestra vida el resto de los días, pero sin poner cosas los martes por la tarde a ser posible que esté todo claro la junta de evaluación que hay, pues, no queda más remedio que poner algún día. Y después, pues, los horarios de la mañana los completaremos con permanencias cada 25 horas, con reuniones, preparación de material, lo que quise, que hay, que hay justamente con esas horas de marcen con las que contamos para poder vernos, para poder trabajar juntos, para poder trabajar en equipo realmente, y demás. Gracias. 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 Gracias.